Muy buenas de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, al primer vídeo en live en directo de Payday 3 Hoy teníamos pendiente de subiros desde que salió el último parche de Payday 3 La visión de cocineros o el remake de ratas, ¿vale? Voy a intentar cocinar tantas bolsas como sea posible porque es bastante difícil cocinarlas todas, por no decir muy muy difícil Ya que dependo de, bueno, de que me toque un buen equipo, de que sepan jugar bien y eso no siempre es así Aparte que es una misión bastante difícil, por lo tanto, voy a intentar hacer la mejor partida posible Intentar llevarnos tantas bolsas como sean posibles y si no conseguimos las 19, pues oye, mira, es lo que hay, ¿vale? Cuando estoy grabando esto, ayer salió el DLC Syntax Error, como ya llevo puestas la máscara y algunos de los outfits y una de las escopetas Que las vamos a probar en este vídeo Y os atraeré próximamente, ¿vale? al DLC porque estoy de exámenes estos días Y entonces, bueno, nada, que sepáis eso, que próximamente tendréis la misión de Syntax Error en asalto y en sigilo, ¿vale? O sea que nada más, vamos allá Vale, pues ya estamos aquí, no sé si esto lo vais a ver o no, pero todas las partidas a las que tenemos tres bolsas Todo el mundo revienta al laboratorio Para que, bueno, se acabe la partida, básicamente Y me jode porque quiere cocinar muchas bolsas, que es la gracia de esta misión Pero bueno, mira, es lo que hay Tengo otra partida lista, como de, para que lo veáis, que me ha pasado exactamente eso Y si esta no sale bien, pues subiré esa Hostia puta, me ha reventado este Vale, ha bajado del todo Somos tres también, no son niveles muy altos, por lo tanto O bueno, no, es que claro, parece esta misión bien Tienen que ser niveles cienes A full de habilidades, tío Y no es el caso, pero bueno A ver cuánto aguantamos Mira, un nivel 105 Las torretas van muy bien En esta misión Espera, espera Esta escopeta está muy bien Es la nueva que han puesto Creo que lo he comentado en la intro No está mucho No, hemos puesto a nosotros Vamos a dejar esta puerta así abierta Que tenemos esta cobertura Creo que he dado el cloruro ahora Sí Vale Hay que esperarse a que se purifique Se pone color azul Cuidado, compa A ver si lo veis Hostia, qué asco que se cuelen por aquí De verdad Vale, ahí Amoríático No tenemos mal alcance Vale, nos quedan la luz Ese es el problema Así es como si usa la armadura Recuperando dos trozos No una Lo duro Hostia, se ha pirado uno El nivel 100 Se ha pirado Joder Madre mía Una fucking masacre Con esta escopeta Vale Ahora que es el descanso Es cuando yo suelo aprovechar Para ir a pillar ingredientes Caustic soda He dicho Aquí había otra Me acuerdo Vale Vale, espalemos Hostia, sube Por favor Vale, estas minas Cuidado Vale Vale Ahí lo tengo todo Vale Pues apuntamos aquí Es un poco oscura La misión Pero Es que Joder Porque en teoría La han iluminado más Pero Está bien Me gusta Pero bueno Vale Vamos a apuntar aquí Con las torretas Tenemos las dos bolsas De armadura Aún No sé si estos Las van a tener También La habilidad De llevar dos bolsas Estaría muy bien Uff Me han reventado Vale 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 ¿No? Cloruro Eso Eso, eso Pon las Sentries Como veis Hay que usar bien Las armaduras O sea Las bolsas Cuando Tienes que fijarte En cuánta armadura Te han quitado La parte que está roja Vale Luz Cuidado Cuidado Haciendo 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 Buena Compa No juegan Mal Estos dos No juegan Nada mal Es que este Garaje Tío Cuidado Eso se ha caustico Vale Vamos a aguantar Esto Está muy guapa Esta escopeta Tío Sosa Otra vez Ahora vamos recargando Y aguantando Vale Buena Sientes muriático En teoría Para un mono Cuarta bolsa Creo Este Este si que tiene La habilidad De llevar Las dos Ojalá Tenga Las de Más armaduras Igual que yo Memoriático Memoriático Cuidado 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 Que hay que ir a Hay que subir A pillar ingredientes A ver Sosa Vale 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 Ahora Esperamos Esperamos Que se vayan Un poco Cuidado Cuidado Con los Snipers Compa Vamos a mirar del todo Cloruro Cloruro Madre Madre Sí Vale Cloruro Cloruro Hostia Cuidado Cuidado No 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 Mierda Corre No Se ha quemado Tío Joder Hay que pedir Ingredientes Vale Nos han pedido Guay Estos quieren cocinar Más Se nos ha quemado Una bolsa Bueno No sé si Ha sido Muriático He dicho No estoy seguro Ha sido Muriático Creo ¿No? Sí Cuidado Buena Es que tenemos Asalto Del FBI Vale Vale Ahí tenemos Buen tiro Vale Vale Ahora Hostia Que me revientan Tío Uff Vale 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 Están ahí las bolsas Los ingredientes Chosa Hay que ir a pedir Los ingredientes Hostia Un bulldozer Dale 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 Buena Vamos a tirar Una bolsa Ah Tío Repara Vale Hostia Mata El civil Fuck Está jodido Ir a pillar Ingredientes Vale Cloruro Este tiene Vale Otra bolsa Tenemos un poco de inmunidad Un ratito No tenemos ingredientes No tenemos ingredientes Joder El puto escudo De los cojones Tío Nos han zampado Nos han zampado ahí a la bolsa Me queda una Tío Pro bulldozer Tío Ni tan mal Ni tan mal para matar Bulldozers Esta escopeta Vale 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 Quiero que estamos un poco Contra las cuerdas Ahora Vale Vale Hombre Dallas Ha tirado una bolsita Vale Voy a pillar Ingredientes Venga tío Mira 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 Es que es Increíble Y ahora aparecen Acido Venga Vamos a bajar Vamos a bajar unas bolsas Y tío Es que los snipers Dan un miedo Se quieren ir ¿No tío? ¿Cuántas bolsas tenemos? Bueno va Tenemos más cuantas Va Me sirve Sí Tengo una bolsa de armadura Todavía Una A ver ¿Cuántas? Una Dos Tres Bueno Siete bolsas No está mal Podría ser mejor Creo que mi récord Hice como doce o trece En una partida Que estábamos a tope Espero que os haya gustado Me sirve la verdad Para que veáis Como es la misión La misión sigue así O sea Te va Vas pidiendo Al ingredientes Al helicóptero Cuando se te terminan Los del mapa Te los manda Vas cocinando Puedes hacer un total De diecinueve bolsas A partir de la décima bolsa Empieza un asalto Que no termina nunca Lo he buscado Hay gente que ya lo ha hecho O sea Ya ha hecho todas las bolsas Es casi imposible Si no tienes un grupo Para hacerlo A mí me gustaría hacerlo Algún día Pero bueno Es complicadito Espero que os haya gustado El vídeo Para que veáis como es ratas A mí es de las Mis misiones favoritas En lo que va de este juego Y me da que es un remake Pero me parece una pasada Ojalá que algún día Os pueda traer todas las bolsas Porque estaría muy muy guapo Nos vemos próximamente Con el nuevo DLC El de Syntax Error Que ya os lo he dicho Os voy a traer en asalto Y en sigilo Y ya veremos si os traigo Las otras misiones en asalto Que no os las pude traer Porque bueno Voy de culo estos días Y ya veremos Soy Jerry Un gran día como siempre Y yo me despido Adiós